Apreciadas, apreciados colegas estudiantes en esta oportunidad vamos a enfocar un tema de singular valía en el estudio de nuestra lengua castellana o española me refiero a la transición del español medieval al clásico y por qué digo que esto es importante porque nosotros tenemos que recordar que nuestra lengua ha evolucionado alrededor de 17 siglos más o menos porque cuando arribamos al estudio de la lengua encontramos a Hispania o España en el siglo III entonces de aquel tiempo a esta parte nuestra lengua ha evolucionado enormemente por la influencia de la conquista de los árabes a la península ibérica por la conquista de los musulmanes y especialmente por la conquista romana entonces cada uno de estos diversos pueblos fueron poniendo lo suyo en nuestro idioma español entonces de ahí que es importante enfocar algunos aspectos que se derivan de la transición del español medieval al clásico o sea, tenemos que ubicarnos en el siglo XV aproximadamente donde estamos en la famosa edad media entonces en el mundo aquí se da una situación sociopolítica importante es decir, una crisis en el aspecto económico, religioso, político a nivel de todo el mundo no solamente pues en España se produjeron cambios en la sensibilidad intelectual y artística y ustedes saben pues que el arte, la intelectualidad es expresada a través del lenguaje sea este lenguaje escrito lenguaje icónico lenguaje hablado lenguaje gestual entonces así se expresa bueno y en la situación lingüística se van a producir una serie de variaciones en el campo de la fonética en el campo de la gramática y en el campo de léxico y como se produce esto porque justamente en este tiempo estamos ya hablando de una lengua literaria y en la lengua literaria se da una especie de oscuridad a la lengua ¿si? o sea un excesivo interés por resucitar el mundo clásico y el uso desmesurado de la sintaxis latina entonces como especie de de retroceso a lo que había evolucionado en muchos siglos la lengua ¿no? estamos hablando del siglo XV y entonces estamos hablando desde el 3 al 15 ustedes pueden darse cuenta que tiempo ha pasado y la lengua ha evolucionado sin embargo aquí en el tiempo medieval se quiere volver al clásico es decir a topar un poco de una sintaxis latina el idioma que más influenció pues el idioma latino para la conformación del castellano o el español bueno se da un cierto retoricismo al humanismo se reivindica la naturalidad y una especie de limpieza en el lenguaje artístico entonces aquí asoman obras como el corbacho la celestina coplas a la muerte de su padre de Jorge Manric justamente van a tener una característica de esta especie de retoricismo al aspecto humano y claro en esta transición del español medieval al clásico van a aparecer textos literarios con estas características entonces entre ellos vamos a contar con las crónicas o la crónica general de España que es una especie de documento que coge todas las leyendas o todo el hacer literario de España y naturalmente con una especie de retoricismo con un poco de humanismo vamos a notar también el libro de Patronio de Juan Manuel el libro de Buen Amor de Juan Ruiz las famosas serranillas de fortuna de Juan de Mena van a asomar a Madis de Gaula la celestina naturalmente con con este tono ahora es importante que nosotros destaquemos que esta transición este cambio del español medieval al clásico bueno traen un poco de resistencia ¿no? y de alguna manera se viene a limitar al asunto de la creatividad de aquellos escritores de ese tiempo ¿no? porque se quiere volver al mundo clásico ustedes saben que en esta etapa pues asoma el famoso movimiento denominado el renacimiento que quiere decir pues volver a lo anterior una especie de retroceso cuando la lengua está avanzando vertiginosamente pues hasta configurarse cinco siglos después más o menos en el siglo XX estamos hablando del siglo XV como usted tiene su libro en casa ¿no? libro de estudio libro base justamente se denomina pues historia del español de un gran maestro académico de la lengua el doctor Fausto Aguirre usted revise este tema y va a ver que realmente es de suma importancia para continuar en el estudio de la lengua española así es que yo les agradezco por su bondad de escucharme en este tema importante transición del español medieval al clásico de la lengua de la lengua de la lengua Gracias.